Hola, en el vídeo de hoy vamos a arreglar una estufa. Normalmente se calientan algunos cables y fallan las conexiones. Bien, esta estufa, como veis, es una estufa de vitrocerámica pequeñita, ¿vale? Mira, ven aquí, Elias. ¿Ves? Vamos a hacer una cosa. Este es un papel de lija, sencillo, lo tengo ya un poco viejo de otra vez, pero es un papel de lija. Y lo que vamos a intentar lijar es los bornes o los... Esta es conexión que va con esta, mira. ¿Ves? Con esta de aquí. Y esto queda un poco suelto y seguro que no hacía contacto. Vamos a ver. Cuando ya le sacamos brillo que parezca un metal nuevo... Hola. Vale. Ahora le vamos a meter a conectar, que diga. Haría falta unos alicatitos pequeñitos. Así, con este creo que... Que podré. ¿Me ha roto? No, me lo ha roto, Elias. No. A ver. ¿Hay que desmeterlo? Sí, ya está encaminado. Y lo que quiero es empujarlo. Entonces me voy a ayudar desde el destornillado. Eso me va a hacer. Ahí está. Ya entra. Ya entra. Ahora vamos a cerrarlo y a probarlo. ¿Vale? Pero de paso que lo cerramos, vamos a pasar un trapito con alcohol. A limpiar eso. A limpiar, pero mejor que alcohol, un poco de detergente de pegar platos. Pero bueno, una gotita de alcohol tampoco la era más. Mira, aquí. ¿Ves? En la servilleta se pone un poco de alcohol para quitar un poco la grasa sobrante. No, no. No, que está bastante sucio para haber cocinado ya. Está cocinado, como veis, es de segunda mano. Y le vamos a dar una segunda vida si se puede. Bueno, ahí está. ¡Aló! Aunque para probarlo. ¡Aló! A ver. Sí, sí. Ahora. ¡Aló! Vamos a ponerle la plaquita. Este lado era para este, ¿no? Sí. Y este para este. Sí. Y luego este iba así. Vale. Entonces este creo que iba aquí. ¡Hola! A ver, clavarme como atornillo. Veo que no engancha como tiene que enganchar. Entonces con este que hace una expresión. Este grande. Una. Este tiene aquí una plaquita. Ahí debajo. Y no va a enganchar este. Sí, sí, sí. ¡Alós! Sí, ahora te doy arroz. ¡Alós! Le pone también un tornillo. ¡Con atún no! ¡Alós! ¡Ten atún! Sin atún esta vez. No. Es que no siempre quiere atún. Ya. Creo que... Creo que... En este de aquí... ¡Tolololos! En este de aquí... Iba la patita. No sé en cuál, pero hay que verlo. Y ahí vamos a conectar este. ¡Tololos! Continuamos limpiando. Aquí hay un tornillo. Aquí. Vale. Oye papá, aquí hay un tornillo. Uy, ¿qué ha pasado? Esto es complicado. Vamos a ponerle... Este. ¿Crees que te ayude a coger? No. A la tercera vale vencida. Si no, a la cuarta, a la quinta. No hay problema. Tienes que a veces probar diez veces hasta que le coges un tranquillo. No, no, no me cojas del brazo a Miguel que se me cae el tezón guiado. A ver, ahí se quiere. Te puedes poner aquí conmigo. Ahora parece ser que está atornillando. Así. Perfecto. Ahora vamos a ponerle estas patitas. Patitas. Esto es casi lo más importante. ¿Qué van? Van aquí. Van aquí. ¿Qué hay otra, papi? Le estoy poniendo esta. ¿Y esto? Este le falta. ¿A ti? Ah, grábame a mí. Yo, el que graba no puede trabajar. Ahora yo te grabo y tú trabajas. Ya. Mira, Elías está aquí haciendo de electrónico. Esto es electrónica. Electromecánica. Sí, así. Dale, dale fuerte. Apretando para abajo. Si no, dale con el azul. Lo tienes que apretar para abajo, así, hasta que choque aquí. Ahora, dale vueltas. Es lino. Tres, yo lo hago, yo lo hago, Elías. ¿Lo puedes hacer? Dale, yo lo hago. ¡Au! Hay que mantener mucha presión. Presión es apretar a la vez que girar. Esto lo se engancha mal. Ahí. Sí. Lo estaban metiendo por un agujerito que no era. Por la junta, no por el agujerito del tornillo. Bueno, ¿qué más falta? Este tornillo. Como le falta alguno, ya venía así. Creo que le falta a este. Aquí a este. A este le falta, ¿no? Sí, pero aquí a este tenemos que haberlo metido con la lucecita esa que hace luz así, sueltecita. Que hace una luz aquí. Aquí también podría que para. Aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora vamos a ver si funciona. Vamos a ver, pero primero vamos a ver. Quédate grabando. No grabes aquí, Elías. Graba aquí. Así. Vamos a ver si está bien. Vamos a ver si está bien. Sí. Y papá, ¿y si no va a explotar? ¿Y si no va a explotar? Bueno, vamos a ver. Aquí, aquí. A ver. Ya funciona. ¿Funciona? Sí. No lo toques, que quema mucho. ¡Hola! Vamos a esperar un momento hasta que se caliente el agua. Pero bueno, como veis, ya está caliente. ¿Se ve en el vídeo? Que está rojo. ¿Eh? Sí, le he puesto un poco más cerca para que vea que hay algo. Y ahí ya. ¿Ves? Ahí el termostato funciona. Vamos. Apaga el vídeo y vamos a entregarlo a la vecina. Y le decimos que lo hemos arreglado. Que nos invite a comer a su casa. ¡Chao! ¡Chao!